donde se conocerán los campeones de la temporada. Deportes Colombia, seguía Gustavo Gutiérrez. También en la web, cadena3.com, la radio argentina en internet. Festejá con el sabor de sidra, la victoria. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Juntos celebra sus 34 años con una fiesta inolvidable. El Jiménez, el chaqueño palavecino, las pastillas del abuelo, Palito Ortega, Pedro Fernández, los calgarios. ¡Gracias!